¿Cuáles son dos de los principales ingredientes caldos de cultivo que nosotras entendemos que se pueden encontrar además más presentes en los medios de comunicación en cuanto a las violencias machistas? ¿Cómo se presenta la desigualdad? Y no desde la crítica, porque nosotras estamos a favor de hablar de desigualdades, de denunciarlas, pero en los medios de comunicación se presentan como si fuera lo normal, y el sexismo. Son dos de las cuestiones que aparecen más continuamente en los medios y van, según nuestra opinión, generando este caldo de cultivo. El sexismo, yo creo que hablamos… Una de las cosas que pasa en cuanto a la igualdad también, yo creo que hemos hablado mucho de ella y no sé si siempre desde el rigor. Entonces nos encontramos con que todo el mundo conocemos ciertas palabras, pero igual a veces no sabemos muy bien a qué nos referimos en cada caso. Nosotras entendemos, o se entiende desde el glosario de Pícara, que el sexismo es un mecanismo de discriminación y desigualdad que sufren las mujeres respecto a los hombres. Al revés no sería sexismo, igual que al revés no sería violencia de género, partimos de ahí. Por otro lado, hablamos también de sexismo cuando hablamos de esas actitudes y conductas que diferencian entre hombres y mujeres, dejando para nosotras lo menos valorado, siempre, porque al revés tampoco sería sexismo. Las actitudes y las conductas que pretenden mantener en situación de inferioridad y subordinación a las mujeres, estamos diciendo prácticamente lo mismo todo el rato, y el sexismo es probablemente uno de los mecanismos de desigualdad más presentes en los medios. Nos encontramos todo el rato con que cuentan las cosas de manera muy distinta y dan val a esas cuestiones que tienen que ver con lo masculino. Los medios siempre tienen una presencia y un reconocimiento mucho mayor. Este sexismo además tiene una cosa, en general como el patriarcado, supongo que como todos los sistemas de dominación, se adapta estupendamente a los tiempos y se va camuflando con cualquier cambio, se va reestructurando y se presenta de otra manera. A veces es difícil darse cuenta. Una vez entiendes cómo funciona y lo tienes pillado, luego ya lo ves todo el rato, y es una condena, porque luego ya ves sexismo y patriarcado por todos los lados, pero bueno, yo que sé, vas a ir por la calle o... Es lo que hay.